Por la primera fecha de la Copa Superliga y a puerta cerrada, Gimnasia que viene de perder contra Boca, el último campeón en la Bombonera, recibe a Banfield, que de los últimos 5 partidos perdió 3 e igualó los dos restantes. El historial entre estos dos equipos, en la era del profesionalismo y en la primera división del fútbol nacional, dice que jugaron 90 partidos, el lobo ganó 27, Banfield 36 y empataron los 27 restantes. Hasta el momento con 3 descensos confirmados, el lobo en caso de ganarle al taladro quedaría a 8 puntos de los del sur de la provincia de Buenos Aires, con 10 fechas por delante en su lucha por mantener la categoría partido de 6 puntos para el lobo. Para más información entérate en silesport.com